Hola amigos, miren lo que tengo hoy acá. Dice Plaza de Mayo. Estuvimos trabajando hasta ahora con el cabildo, vimos cómo era el cabildo de antes y hoy les quiero mostrar esta plaza en la que la gente se reunía esperando la noticia. ¿Ustedes se animan a mirarla? Vamos a observar bien porque les voy a mostrar la plaza de antes, la plaza antigua y la plaza de mayo de hoy. A ver qué cambios vemos en esa plaza. ¿Están preparados? Vamos a comenzar con la plaza antigua, la plaza de mayo de antes de 1810. A ver. Vamos a comenzar observando al cabildo. ¿El tamaño será el mismo que el cabildo de ahora? ¿Y tendrá la misma cantidad de ventanas y puertas? Ahora vamos a observar todo lo que está a su alrededor. ¿Estarán los mismos árboles? Miren, vemos muchos o pocos árboles. También veo un monumento. ¿Ese monumento estará en la plaza de mayo de ahora? Y allá a lo lejos veo una persona. ¿Estará vestida como nos vestimos nosotros ahora? ¿Con la misma ropa? Bueno, ahora vamos a observar la plaza de mayo de hoy, la plaza de mayo actual. A ver. Esta es la plaza de mayo actual. Miren los árboles. ¿Creen que son los mismos que los de antes, los de la antigua plaza de mayo? Y por ahí veo sentadas algunas personas. ¿Utilizarán la misma vestimenta que en la época colonial? Las calles y veredas. ¿Serán las mismas? Y el monumento que se ve ahí a lo lejos. ¿Será el mismo? Ahora vamos a observar al cabildo actual. Miren, ¿les parece que es igual al cabildo de la época colonial? ¿Es del mismo color? ¿Y tiene la misma cantidad de ventanas y de puertas? Su forma, su estructura, ¿les parece que es igual? Bueno, ahora que ya pudimos observar las diferencias y las similitudes, porque algunas cosas permanecen, les propongo que ustedes puedan elegir qué plaza les gustaría dibujar. ¿La plaza de mayo de 1810 o la plaza de mayo actual? ¿Pensaron ya? Bueno, entonces a dibujar. Manos a la obra. ¡Chau, amigos!